Los primeros programas informáticos capaces de replicarse a sí mismos fueron pronosticados ya en 1949 por el matemático John von Neumann, quien fue el primero a autorizar sobre algo parecido a un virus o gusano informático. Creeper, en español enredadera, fue considerado en su tiempo como el primer virus de la historia, aunque no se considera explícitamente un malware debido a su naturaleza no maliciosa ni perjudicial. Sin embargo, logró propagarse a través de varios equipos. En 1971, Bob Thomas, empleado de la BBN Technologies, desarrolló un programa experimental capaz de esparcíse a través de ordenadores con el motivo de demostrar que era posible crear un software capaz de copiarse, dejar un mensaje, borrarse y copiarse en otro ordenador. Creeper fue un experimento para poner a prueba este software. Infectaba a equipos PDP-10 con el sistema operativo Tenex. Creeper puede ser catalogado como un gusano ya que no estaba diseñado para causar daños al equipo. Este no presentaba permanencia en la memoria ni en el almacenamiento interno. Simplemente se borraba al encontrar otra terminal a la cual propagarse. Sin ser un software perjudicial, Creeper puede considerarse un virus ya que se replicaba a sí mismo sin permiso del usuario. Procesos de infección Este virus se propagaba a través de ARPANET, que fue un sistema de computadoras creadas por el encargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Principalmente lo que hacía era copiarse a sí mismo y ejecutarse en la siguiente terminal que contase con el sistema Tenex. Una vez en el sistema operativo mostraba en pantalla el siguiente mensaje. Soy la enredadera, atrápame si puedes. Luego hacía lo mismo viajando de terminal en terminal y borrándose una vez dejado el mensaje. En sí, no permanecía en el equipo mucho tiempo. No hay reportes de daños a propiedad digital o física, recursos informáticos, información personal o confidencial, ni permanencia del virus o daños irreversibles. Creeper no estaba diseñado para causar daños, sino para comprobar que sí se podía crear un programa que se moviera entre ordenadores. En 1974 llegó el que quizá sí fue el primer virus informático maligno del que se tenga conocimiento. Se llamó Ravi y era una mutación maliciosa del virus Creeper. Siguiendo el mismo proceso de infección, éste se copiaba a sí mismo ocasionando un descenso del rendimiento del equipo, llegando hasta incluso bloquear el sistema operativo 360 de IBM. VACUNA CONTRA EL VIRUS El primer virus dio a conocer el primer antivirus Reaper, cegadora, creado por Ray Tomlinson, quien también creó el correo electrónico y quien también trabajaba en la BBN Technologies. Este antivirus no se instalaba ni tenía permanencia en el equipo. Más bien daba seguimiento al Creeper atrás de la ARPANET. Viajando de computadora en computadora, actuaba de una forma similar que el virus. Se copiaba, eliminaba el virus, se enviaba a la siguiente terminal y luego se eliminaba. Dio a conocer los riesgos del internet y las grandes redes. Creeper es un programa de demostración que puede migrar de una computadora a otra, dentro de la red ARPA, mientras realiza su sencilla tarea. Mucho se habla de prevención contra virus informáticos en computadoras, pero poca gente sabe que hoy, además de nuestro teléfono, nuestra tablet o televisor, existen muchos dispositivos que tienen acceso a internet o pueden estar conectados inalámbricamente. Como por ejemplo una cafetera o aire acondicionado. Hay virus que pueden estar atacando y perjudicando estos dispositivos y el temor entre los especialistas en seguridad digital es que con la propagación de tantos dispositivos con acceso a internet, los hackers comenzarían a interesarse cada vez más en atacar a estos nuevos medios.